El secreto de crack. ¿Qué tienen en común un perro? Un secreto y un río. Esas son las piezas que, día a día, deberán unir Teo, Julia, Andrés, Diana y Diego durante las inolvidables vacaciones que pasaron juntos. La misión es clara. Alejar a sus padres del enigma y hallar una solución antes de ser descubiertos. Sin embargo, elaborar un plan cuando la sospecha familiar se cierne continuamente sobre sus cabezas no será nada fácil. Explicar lo inexplicable se convertirá en otra de sus tareas, que deberán resolver con ingenio, pero también con todo su corazón. Una historia llena de ternura, valor y misterio, donde se comprueba que perro que ladra no muerde, a menos que tenga una buena razón. Pero, claro está, esto es cuestión de lógica. Lógicamente querrá saber cómo acaba el relato. Averígualo leyendo el cuento completo este verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!